En el Mostrador Vodcast, continúa Al Pampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y paso de inmediato a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Cristian Cruz, abogado especializado en derechos humanos, creyente además en el caso Caravana de la Muerte. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buen día, gracias por su invitación. Gracias. Cristian, partamos con lo que ha sido esta discusión a propósito de la ley de las RUF, las reglas de uso de la fuerza, tanto para carabineros como para integrantes de las Fuerzas Armadas, y esta idea de reponer la justicia militar para tratar casos en que tanto militares como uniformados estén en conflicto con civiles, justamente en el marco de hechos delictuales como los que estamos discutiendo. Quiero preguntarte porque lo que se ha señalado es que la, de parte de quienes defienden esta postura, es que la ley, es que la justicia ordinaria no da garantías a uniformados para enfrentar un debido proceso. El diputado Henry Leal, quiero actualizarte que el diputado de la UDI, Henry Leal, dice, planteamos esta idea de tribunales militares, pero no como regla general, sino que para casos muy excepcionales, por ejemplo, en un estado de excepción o en el resguardo de las fronteras, nunca cuando estuvieran involucrados civiles. O sea, aquí hay distintas posturas. ¿Cómo ves esta discusión y cuáles son para ti sus alcances? Bueno, me parece francamente nefasto, alejado de un espíritu democrático y quizás ignorante esta propuesta. Basta recordar que, por ejemplo, el señor Ricardo Martínez Menantó fue juez militar. O sea, y lo que quiero decir, una persona que no es abogado, que ni siquiera ha seguido una carrera judicial militar, llega a ser juez y es una persona que puede condenar a otro a un presidio perpetuo, o que puede decir quién es inocente, quién es culpable. Fiscales militares fueron, por ejemplo, el hijo del general Gordon de Carabineros, hoy día, ¿cierto?, formalizado por temas de fraude. También el hijo del general Fuente Alba. Entonces, con una justicia donde los hijos de, las esposas de, no sé si los amantes de, son los llamados a impartir justicia, y donde el juez militar no ha seguido una carrera, no se ha preparado, y además basta ver la historia. Por ejemplo, en el caso de Aysén, del movimiento social del año 2012, fue la justicia militar la que indagó respecto a las personas que perdieron su ojo producto de los disparos policiales. ¿Y con qué nos encontramos? Con que no hay ningún condenado a cárcel efectiva por cegar a ciudadanos en Aysén. Y así podría dar ejemplos, pero vastísimos, en los últimos, no solo años, décadas. ¿Qué implicancias podría tener si esta norma, porque sabemos que el gobierno puede vetar, el gobierno puede recurrir al Tribunal Constitucional, no es así, pero si esta norma se instalara, ¿no es cierto?, como dicen, que es la manera de darle protección a las policías y a las Fuerzas Armadas para llevarlas, pero sobre todo a las Fuerzas Armadas, al combate de la delincuencia y el crimen organizado. O sea, lo que se señala es, el país pide intervención de las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas no pueden actuar si no tienen determinadas garantías, ¿cómo sería esta? Yo no he escuchado a las Fuerzas Armadas diciendo que queremos impunidad, porque la justicia militar es eso, es impunidad garantizada para los mandos superiores de las fuerzas policiales. Yo creo que es el Estado el que tiene que dar garantías de resguardo a los uniformados, es decir, a portales, los medios, las capacitaciones. Fue el actual comandante en jefe del ejército que dijo que ellos no estaban preparados para control de orden público. Entonces, si tenemos a funcionarios que no están preparados para control de orden público, ¿cuál es el sentido de cambiar el juez que va a investigar casos para personas que no están preparadas? Es como si a usted o a mí, Mirna, nos mandan a un hospital y nos dicen, ya, ustedes operen, hagan una cirugía. Y no se preocupen con tener un tribunal especial por si después los demandan o se querellan. Entonces, yo creo que legislar en caliente es peligroso, lo está demostrando este tipo de iniciativas casi faranduleras, y faranduleras porque ninguno ha dicho cuál es la virtud de que la justicia militar investigue. ¿Qué parlamentario, de manera seria, lo ha dicho? Mire, o discutamos o invita a las víctimas. Y perdone, Mirna, la referencia. Por ejemplo, tenemos el caso de un niño de nueve años que en 2014 perdió un ojo por un disparo policial por el comisario de la comisaría de San Joaquín y esa causa fue llevada adelante por la justicia militar durante años. ¿Y qué pasó? La justicia militar dijo que era culpable, hasta ese instante, un capitán. Es decir, para salvar a un superior, culpan a un capitán. Lo mismo nos pasó en Aysén, quien disparó a Teófilo Haro dos veces, dos escopetazos, uno en la cara y el otro al pecho, fue un teniente coronel, un comandante. ¿Y qué es lo que hizo la justicia militar? En un primer momento culpó a un cabo, a un sargento. Es decir, cuando ya es evidente que son ellos los responsables, buscan una responsabilidad inferior con tal de salvar al superior. Y esa es la justicia que le está proponiendo acaso nuestros parlamentarios al país en el siglo XXI. Ya, o sea, usted dice que esta justicia militar no le daría garantías precisamente a aquellos uniformados o integrantes de las Fuerzas Armadas que se ven enfrentados a un juicio. No le da garantías ni a víctimas ni a victimarios. Quiero decirle que el Estado del Perú en su oportunidad fue condenado en tribunales internacionales por lo llamado jueces sin rostro, donde jueces se encapuchaban y juzgaban a personas acusadas real o fictamente en su participación de actos terroristas. En Chile el juez militar nunca ha visto, nunca conversa con las partes, nunca ve a los imputados, tampoco a las víctimas ni a los abogados. Es una justicia militar, en realidad debería llamarle militar porque lo de justicia no tiene nada, ni siquiera la formalidad. Quiero decirle que el juez militar usualmente va una semana, si es que, perdón, un día a la semana al juzgado. Entonces, ¿qué seriedad hay en aquello? No hay ninguna. Cristian, quiero seguir con otros temas que se están discutiendo en el Parlamento y que dice relación con la ley antiterrorista. Quería preguntarle, ¿qué le parece esta iniciativa de establecer o norma que establece que puede haber una acción terrorista ejecutada por un terrorista inconexo, como se dice, o un lobo solitario? Es decir, no en esta lógica de que para que se cometa un acto terrorista tienen que haber dos o más, sino que una persona por sí misma puede actuar y realizar una acción terrorista. Quiero preguntarle eso porque lo que ha dicho el fiscal nacional es que los casos que se han juzgado en Chile, como las bombas, las cartabombas, etc., han sido precisamente de personas únicas que han ejercido o que han efectuado dicha acción. ¿Cómo ve usted esa discusión? Bueno, obviamente uno tiene que ver lo que ocurre no solo en Chile, en el mundo recordemos, y quizás a la gente le es más fácil recordar del caso del Unibomber, ¿cierto? Que era este sujeto en Estados Unidos que colocaba bombas en distintas instituciones. Tenemos en Japón hace varios, hace varias ya, creo que un par de décadas, de un sujeto que llevó gas harina en el metro de Tokio y mató a varias personas, inequívocamente que es un acto terrorista. Yo en eso creo que ha ocurrido, en Chile recordemos este sujeto que colocó un artefacto explosivo en Vicuña Maquena con la calle Bilbao al lado del hospital del trabajador, donde resultaron lesionadas varias personas. Eso a mí me parece que inequívocamente es un acto terrorista, pero no creo que ese sea el centro de la discusión, sino que las herramientas que genera... A ver, mire, existe una ley de inteligencia. ¿En qué se ocupó la ley de inteligencia? Se ocupó para espiar a periodistas y a militares que se oponían a estos últimos actos de corrupción. Dentro de los investigados, o de las interceptaciones telefónicas, se pinchó a dos amantes, a dos personas porque tenían una relación amorosa clandestina. Entonces la verdad es que le estamos pasando gilet a monos. Ese es el problema. Tenemos la operación Huracán, la anterior se llamaba Operación Topó, entonces usted puede entregarle muchos recursos, pero si estas personas mal utilizan y el mundo civil, las autoridades quieren entregar cartas blancas, nos vamos nuevamente a enfrentar con los problemas que ya conocemos, donde dinero, por ejemplo, para inteligencia, fueron ocupados, no sé, en comprar rosas, en comprar artículos de joyas, en el bolsillo de los responsables de resguardar la seguridad del país, en sus bolsillos y en los de sus cercanos. ¿Y cómo se resuelve entonces ese tema, dice usted? Porque usted me dice que está de acuerdo con la figura del lobo solitario, ¿no es así? Pero ¿cuál es el punto, dice usted? ¿Cómo debiera estar redactada la ley para evitar estas situaciones que usted describe, no? El abuso que se hace sobre, por ejemplo, una escucha telefónica. Bueno, lo que manifesté anteriormente, creo que el legislar en caliente nos lleva a estas situaciones, deben escucharse a profesionales, a gente que ha estudiado, por ejemplo, está la profesora y doctora Mirna Villegas, la Universidad de Chile, que hizo su tesis sobre el, su tesis doctoral, si memoria no falla, sobre el terrorismo. Entonces, deben escuchar a expertos nacionales e internacionales, porque, por ejemplo, aquí van saliendo distintos proyectos de ley en esta situación, y va a entender el engarce que voy a hacer. Por ejemplo, se ha dicho que los mayores de tal edad, por ejemplo, los mayores de setenta y cinco, setenta y seis años, deberían cumplir sus penas no en la cárcel, sino que en la casa. Obviamente que eso tiende a favorecer al violador de los derechos humanos. Si en Europa se aplicase esa ley, significaría que los capos de la droga, porque en general los capos de la droga son adultos mayores, terminarían en libertad. Y los capos de la droga en Europa han cometido o perpetrados actos terroristas, como por ejemplo el asesinato de Giovanni Falcone, y así otros tantos más. Entonces, evidentemente que hay que mirar los ejemplos extranjeros, como también nuestra propia realidad, para entender lo que ha ocurrido. Actos terroristas, recordemos la dictadura, al triple desgollamiento de tres profesionales comunistas. Pero donde eran carabineros los que cometieron el delito, por ese solo hecho, se inhibió de aplicar la ley antiterrorista. Porque si eso no era un acto terrorista, tomar a personas, degollarlas, dejarlas ahí, aterrorizar a una parte de la población, entonces, legilemos bien. Yo creo que eso es lo relevante. Y no con estas figuras que tienden a esconder segundas intenciones, como favorecer a violadores de los derechos humanos, y dar garantías de impunidad en caso que uniformados cometan delitos. Si los uniformados, igual que los civiles, pueden y podemos cometer delitos, porque hay sujetos que van a quedar fuera. Y recordemos que en las últimas tratativas de una nueva constitución, se dijo, mire, tribunales especiales para los pueblos originarios, autóctonos, otros les dicen indígenas. Bueno, y eso mismo tienen los militares, tienen y quieren ampliar ahora sus tribunales militares. Indicarle que Alemania, Alemania que obviamente la milicia es importante, que la milicia participa en operaciones extraterritoriales, OTAN, por ejemplo en Afganistán, no tiene justicia militar. Y eso dice que Alemania no entiende, que sus soldados están desprotegidos, que su policía está desprotegida. No es así. No es así. Cristian, estamos conversando con Cristian Cruz, abogado especializado en derechos humanos. Cristian, cuando se discute respecto de las reglas de uso de la fuerza, bueno, por primera vez en nuestra historia, dice el diputado republicano Cristian Araya, dice, por primera vez en nuestra historia nos vemos obligados a llevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza. Dice, porque han sido muchos los fiscales y jueces indecentes convertidos en verdaderos activistas del octubrismo. Más allá de estas palabras destempladas, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué va a cambiar ahora con estas reglas de uso de las fuerzas, de la fuerza, digo, llevada a rango de ley? Porque antes era un reglamento solamente, ahora es ley. ¿En qué va a cambiar? Que va a ser mucho más difícil su modificación que también se está dando una señal que no me parece correcta cuando se quitó de la tramitación el que está prohibida la tortura. Creo que hay que hacer majadero una y otra vez que está prohibida la tortura, la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, y esa es una manera también de educar a nuestros funcionarios públicos, pero también a la población. Entonces, cuando expresamente se quitan estas, o se sacan estas indicaciones que tienden a una protección legítima de la población en el siglo XXI, incluso los propios soldados, recordemos lo que pasó en el norte con estos concriptos, unos fallecidos, otros enfermos, y cosas raras. Ningún oficial tan enfermo. Mire qué raro. Los bichos y los fríos solo afectan al pobre. Si al final, esto es como la serpiente, solo muerde al que va descalzo. Y los oficiales, yo dudo que anden descalzos. O los parlamentarios. Y los parlamentarios, tanto que hablan que, que mire, que protejamos nuestras fuerzas armadas, o lo máximo, bueno, pues porque ellos en vez de ser parlamentarios no ingresaron a lo, a las instituciones castrense. Entonces, nuestras instituciones castrense necesitan protección, seriedad, y esa seriedad está dado porque es lo que se debe y no se debe hacer, y educarlos una y otra vez. Y eso es fundamental. Entonces, esta RUF, o reglas del uso de la fuerza, tienen que ser categóricas en lo que se debe y es lo que no se debe hacer. Pero eso debe ir a la par de entregar los elementos. Porque la antigua RUF decía, daban todo un protocolo, mire primero, intentar evitar, disuadir, claro, pero enviar militares sin elementos disuasivos, sin, sin escudos. Entonces, entonces, claro, el militar, pues, lo dice, actúe, si usted le está entregando un elemento disuasivo, como eventualmente una bomba de humo, una bomba lacrimógena, o un bastón retráctil, ¿qué es lo que va a usar? Lo que tiene la mano, que es una pistola o una escopeta. Y eso, para una situación de un conflicto menor que puede ir escalando, es nefasto. Cristian, usted que ha visto casos de derechos humanos, yo quiero preguntarle, bueno, hay una serie de hechos que han ocurrido en estos días, veíamos con mucho, mucho estupor, ¿no? Lo que pasó en esta situación que ocurre en el barrio de Ungay, cuando un ciudadano peruano, ¿no es cierto?, es abordado por otro, que ya sabemos que es venezolano, y que finalmente el hombre, después de que entrega sus pertenencias, lo mata, aparentemente se conocían entre sí, pero más allá de aquello, el hecho, la acción, la imagen, es tremendamente perturbadora, ¿verdad? Muy brutal. Por otro lado, hoy día, hay otro caso de un cuerpo desmembrado en un basural ahora en Antofagasta, que se suma a otro encontrado en Valparaíso, nos enteramos que una de, una testigo, que tenía testigo protegida, ¿no?, respecto de las acciones del tren de Aragua en Concepción, fue asesinada en Ovalle, y le digo, y con esto cierro, bajando completamente el nivel de las proporciones, pero igual me parece un hecho muy intimidante lo que le pasó al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que le asesinaron a sus dos perros, los envenenaron, me recordaba épocas de la dictadura cuando se hacían ese tipo de acciones, ¿cómo ve este cuadro completo? Peligroso, lo mismo creo que le pasó al alcalde de Zapallá, recuerde que entraron sujetos a su casa, se robaron su vehículo, yo creo que aquí se han cruzado límites, menores de edad, fallecidos en una persecución de narcotraficantes, donde se detiene el vehículo, en que va arrancando el padre con su hija, recordemos que está en la cuarta región, y el tipo dispara y mata a la niña, no recuerdo si mató también al padre, entonces ya aquí se han cruzado evidentemente los límites, se requiere una policía que investigue a fondo, con seriedad, se requiere una policía preventiva, yo me pregunto, ¿cuántas veces en la región metropolitana hemos visto a las policías con tanquetas allanar casas de narcotraficantes? ¿Cuántos narcotraficantes en acciones policiales perdieron un ojo producto del accionar policial cuando la policía se defendía al ataque a narcotraficantes? Lo que quiero decir que los recursos están mal utilizados, se usa mucho recurso legislativo incluso para prevenir en definitiva o sancionar alteración al orden público en términos amplios, en vez de ocupar adecuadamente esos recursos para una persecución efectiva al narcotráfico, al crimen organizado y donde además recordemos si fue un presidente de la república el que le dijo bueno aquí vamos a recibir a todos los venezolanos mientras el país pueda en este tema de la violación a los derechos humanos que existe allá en Venezuela y el lícito y el legítimo por supuesto eso pero bueno tiene que haber también medidas tendientes a a que el país tenga los medios para velar para que esas personas se integren adecuadamente y que no haya una entrada de delincuentes que es lo que ocurrió recordemos en Estados Unidos en Estados Unidos en un momento dijeron ya que vengan los cubanos se les da y entró una masa de criminalidad cubana cierto a Miami importante entonces no basta solo con los discursos que tienden a tomar posturas políticas sino que lo que importa es cómo se va a hacer un adecuado y respetuoso ordenamiento donde todos los actores vean garantizada su seguridad no su impunidad en este marco cristian que le parece la postregación de la formalización del general director de carabineros Ricardo Yáñez muy mala señal porque se dijo mire se requiere más tiempo la verdad que yo no soy tonto no a tal nivel de suponer que que la verdadera razón era que las personas requerían que las defensas estaban pidiendo antecedentes porque la defensa ya la habían pedido hace tiempo se habían dado en el intertanto varios rounds cierto eso en términos metafóricos entre las defensas de los carabineros y el ministerio público que ya habían sido zanjadas por tribunales donde el ministerio público había obtenido resultados favorables es decir eso quiere decir que el ministerio público había adoptado un camino adecuado en esta persecución entonces cuando además todos se colocan de acuerdo obviamente que uno tiene la natural desconfianza de cuáles son los niveles de presión y como dice la colega Karina Fernández cuando los argumentos de la defensa del señor Yañez es que el ministerio público está mal que los jueces están mal entonces me están diciendo que quien encabeza un órgano auxiliar de la administración de justicia desconfía de la justicia o dice que está mal la justicia y además el gobierno lo apoya me parece una muy mala señal las instituciones funcionan es el gran discurso que tienen pero tienen sus tiempos y oportunidades y cuando volvemos a dilatar por meses una discusión absolutamente necesaria ¿cierto? para determinar una responsabilidad penal en violación a los derechos humanos me parece que no es el camino adecuado ya pues quiero dar las gracias a Cristian Cruz abogado especializado en derechos humanos creyente además en el caso Caravana de la muerte muchísimas gracias Cristian por haber estado con nosotros esta mañana muchas gracias a ustedes por su tiempo y paciencia gracias que estén muy bien y que tengan buena jornada igual saludamos a nuestros auspiciadores Universidad Academia de Humanismo Cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro de aprender para transformar Universidad Academia de Humanismo Cristiano creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeuch más información en Copeuch.cl y te invitamos a que seas parte de varios newsletters que tiene el mostrador que son extremadamente importantes como por ejemplo interesantes además como el mostrador semanal todo lo que tienes que saber de economía de finanzas del poder también no es así también el de Juan Diego Montalva más política del mostrador todo lo que tienes que saber en materia política y del físico Andrés Gomberoff universo paralelo todos los miércoles que llegaría a tu correo ¿no es cierto? solamente tienes que inscribirte en newsletter por el mostrador punto CL nosotros cerramos los dejo para que continúen con francastillo puntos y revueltos nos reencontramos mañana a las ocho en punto y que tengan un muy buen comienzo de semana comprometidos con la innovación y la inclusión Universidad Academia de Humanismo Cristiano Creamos Futuro y Copeuch Inversiones el sitio donde todos pueden invertir presentaron Al Pan Pan en el mostrador podcast cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler de lunes a viernes de ocho nueve de la mañana entrevistas para partir el día el mostrador podcast el poder de la independencia de la mañana ¡Gracias!